Saludos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jay-Z Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que nos puede encontrar en la plataforma de YouTube como Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. El juego se ve mejor por Luna TV, el canal de los campeones y desde luego ahora vamos por la corona número 23 en cada juego vive la emoción, vive la pasión que nos une, vive Águilas Sibaeñas, vive Luna TV, el canal de los campeones, donde el juego se ve mejor. Este es el canal de campeones, por eso pongo a Luna porque somos los mejores, se ve en tu casa, en los comadones, Santiago somos la tierra de campeones. Ellos tan celosos, somos campeones. Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy y sigue los trabajos para la tan esperada reforma policial en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader juramenta a Pepe Vila, comisionado ejecutivo para la reforma policial. Vila, quien tiene más de 20 años en experiencia laboral trabajando tanto en Latinoamérica como en África Oriental. Estamos en el momento de juramentación del señor José Vila del Castillo y el señor Servio Tulio Castaños por parte del excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader. En este momento el señor presidente se dispone a tomar el juramento del señor José Vila del Castillo y el señor Servio Tulio Castaños Guzmán. Levanten su mano derecha. Juran ustedes ante Dios solemnemente trabajar por el buen funcionamiento de esta comisión, por la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, en virtud de las responsabilidades que asumen hoy, hacer todo lo que esté a su alcance para elevar y eficientizar la institución con el objetivo de fortalecer el servicio desinteresado a favor de los más necesitados. Si así lo hicierais, que Dios os premie, sino que la patria y las instituciones os demanden. Y con este aplauso quedan designados el señor José Vila del Castillo como comisionado ejecutivo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional y el señor Servio Tulio Castaños Guzmán como miembro de la Comisión Ejecutiva para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional. La Policía Nacional por fin da con el paradero de Alexis Villalona, mejor conocido como el León de Baní, el hombre que golpeó a una mujer hasta dejarla tendida en el pavimento. Este video se hizo viral en las redes sociales y de inmediato la policía inició la búsqueda de este hombre. Hasta ahora el más buscado en la República Dominicana. Vimos varios videos donde la familia al principio estaba un poquito alterada por la situación, pero más adelante su madre pidió que se entregara. Ya está bajo la custodia de la Policía Nacional Alexis Villalona. Bueno Landito agarran al hombro Landito. Agarran al hombro Landito. Agarran al hombro Landito. One Day eventos. Agarran al hombro Landito. Agarran al hombro Landito. Agarran al hombro Landito. Agarran al hombro Landito. Agarran al hombro Entertainment. Lance,賓es y acudy земolano. Agarran al hombro Landito. Gol." drugs los Bogosí mujeres, chequeendres y acudyres o maravilla al hombro Landito. Agarran al hombro Landito. GinoIsnij gno y 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 múltiples denuncias de estafas a través de las redes sociales le tocó a este joven que vamos a escuchar a continuación dice que fue a reservar una villa en la red social de instagram pero fue estafado él es uno de tantos que mientras está exigiendo un servicio a través de las diferentes redes sociales son estafados vamos a escuchar esta denuncia y 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 Cuando tú entras al WhatsApp, te manda a una web, una web muy organizada, que cada vez que tú ves una villa, tú puedes ojear la villa, ves los precios, las habitaciones que tienes, algo muy bien elaborado. Es bueno que las personas se asesoren bien antes de realizar cualquier negocio a través de las redes sociales, porque han sido muchos los engañados a través de esta metodología. De esta manera llegamos a una pausa comercial, enseguida continuamos con más contenido en Lo que debes saber.